Bueno, Manuel Mosca es presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. ¿Te hubieras imaginado hace unos años, digamos, con tu juventud, poder llegar a ser presidente de la Cámara Baja de la Provincia de Buenos Aires? No, la verdad que no. Sinceramente, cuando empezamos a recorrer ese sueño que teníamos con María Eugenia de generar una alternativa en la provincia, toda la energía estaba puesta en hacer una muy buena elección en la provincia con la candidatura de María Eugenia, que era una candidatura que recién comenzaba, ella recién empezaba a caminar en la provincia, indudablemente no detectamos en un primer momento la demanda y la necesidad de cambio que había en una provincia que venía siendo gobernada hace 28 años por el mismo partido político. Y a partir del triunfo de María Eugenia y de eso que significó la voluntad de cambio de 2015, junto a lo de Mauricio en la Nación, empezaron a ocurrir determinados recambios en cada uno de los niveles de la provincia y eso trajo aparejado que yo primero sea vicepresidente de la Cámara de Diputados y después al año presidente y podamos tener esta responsabilidad enorme de acompañar a María Eugenia en lo que hace a la gobernabilidad. Y en ese sentido no lo habíamos imaginado. Manuel, ¿cómo surge tu viaje a Tandil? Bueno, sabemos que vas a estar visitando el Parque Industrial. Contanos un poco, bueno, bajo la invitación de quién también. Nosotros, y esto es un pedido de María Eugenia a todo su equipo, incluido los legisladores, tenemos un valor que para nosotros es sagrado. Ella nos hace mucho hincapié en lo de la cercanía, en el valor de estar y de hacer. Y para nosotros salir a recorrer la provincia, hablar con los vecinos, interactuar con los intendentes, poder recorrer, como me va a pasar en un rato, después de verlo a Miguel Lunghi, Redimec, y ver cuál es la realidad que están pasando las empresas que están instaladas en determinados parques industriales de la provincia, nos sirve mucho para entender qué es lo que está pasando, cuáles son las preocupaciones, pero también nos sirve para poder contar lo mucho que venimos haciendo hace dos años y medio y lo mucho que viene planteando y proponiendo María Eugenia en la provincia. Las obras de infraestructura, la necesidad de seguir apostando a las soluciones que le mejoran la vida a la gente a través de ese tipo de obras que hacía muchos años no ocurrían en la provincia. Y eso no lo podemos perder y por eso es que tratamos de salir de la oficina y estar mucho en contacto con la gente para dimensionar la realidad de los vecinos. Hoy por hoy, bueno, con la gente de Redimec, digamos una empresa de punta que trabaja para todo el mundo desde Tandil, creo que va a ser interesante porque además el titular de Redimec es el presidente del parque industrial, por lo tanto vas a poder conocer ahí cuál es la realidad y por ahí cuáles son las problemáticas también, ¿no es cierto? Sí, y me parece que la idea de que me acompañen, son cinco legisladores más, está Franco Bagnato, que es senador provincial por la quinta sección, al igual que Guillermo Castelo, que es diputado de Mar del Plata, Daniel Ivoscus, Alejandra Lorden. Somos varios que queremos salir a conocer esa realidad porque muchas veces dentro de los cuerpos legislativos hay microclimas que agravan o potencian determinadas sensaciones. Nosotros sabemos que este es un momento en donde la gente está haciendo un esfuerzo enorme, María Eugenia lo sabe, Mauricio como presidente lo sabe, y por eso nos parece más necesario todavía en momentos difíciles, en donde la gente hace un esfuerzo enorme y nosotros agradecemos de corazón poder estar cerca, poder poner la cara, acompañar y empezar a contarles y darles certezas acerca del camino que estamos convencidos, que estamos transitando para tener una provincia y una Argentina con crecimiento sostenido y desarrollo. Manuel, ¿qué otro planteo vas a tener, bueno, frente a la conversación también y la reunión con el intendente de la ciudad? ¿Ya tienen pensado o él les pudo elevar ya como anticipo alguno de los temas que van a tratar? Primero, repasar el estado de obra. Para nosotros es muy importante todo lo que tiene que ver con la ampliación de redes cloacales que hemos hecho con fondos provinciales y ejecución municipal en Tandil, o la ampliación de la red de gas, o el agua potable de la helena, digo, son obras que para nosotros han sido muy importantes, más allá de también las obras que Nación ha empujado, acá en Tandil hay un complejo modelo de Procrear que le ha cambiado la vida, ya le lleva a cambiar la vida a más de 400 familias en materia de hábitat. Sí, que ahí quedaron como 190 casas pendientes con un problema importante. Lo tenemos claro y también es un tema de conversación siempre con el Intendente Lunghi y en ese sentido también estamos en la víspera de una discusión nueva de lo que va a ser el presupuesto del último año de gestión y siempre es interesante en el proceso de diálogo de cómo conformar ese presupuesto, que va a tener un compromiso muy fuerte de María Eugenia de seguir apostando a las obras de infraestructura buscando soluciones para la gente, la posibilidad de escuchar al Intendente y saber cuáles son las prioridades de cara a esa discusión presupuestaria. Vamos a dejar algunas preguntas para el próximo bloque. Está con nosotros Manuel Mosca, Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, pero además no viste solo. ¿Quiénes te acompañan? Mencionálos, porque gente que trabaja y mucho. Sí, me acompaña Sofía Benito, que es parte de mi equipo de prensa y bueno, Marcelo Torres, que es un colaborador que se ha sumado a Cambiemos, que también es muy valioso. Un gran matero. Un gran matero, un uruguayo. Creo que es muy importante tener en el equipo una persona con esas características. Sí, con un termo bajo el brazo. Sí, es un estral mejor todavía, impresionante. No se enfría, y porque dijeron vamos a atender qué termo llevamos para que no se nos enfríe. El único que no se enfría. El único. Bueno, ya seguimos con Manuel Mosca. Manuel, ¿cuáles son los temas que más preocupan en este momento a la provincia o a la gobernadora, como se lo quiera llamar? Está claro que desde que asumió a María Eugenia como gobernadora hay un enorme compromiso con la lucha contra las mafias. Eso es una obsesión que tiene ella. Hay más de 10.000 policías que manchaban el uniforme y han sido apartados y muchos de ellos están presos. Y en ese sentido, el combate contra el narcotráfico y lo que genera el narcotráfico en la provincia es una cuestión que a María Eugenia le afecta en lo que significa la preocupación del día a día, porque toma contacto con las madres de esos chicos que están cooptados por la droga, porque hay barrios en donde se hace absolutamente necesaria la presencia del Estado, por eso hay programas de presencia del Estado que se quedan de noche hasta altas horas de la madrugada con las oficinas del Estado abiertas, en la convicción de que hay que estar cerca de esos sectores porque son los sectores que estuvieron desprotegidos durante muchos años. Y en eso no va a claudicar la pelea contra el juego clandestino, contra el juego ilegal, contra el narcotráfico. En ese sentido, la principal preocupación de los vecinos de la provincia está relacionada a la inseguridad y es una batalla tan difícil y de tan largo plazo que claramente los mayores recursos y la mayor energía de ella como gobernadora está en tratar de que los bonaerenses se sientan mucho más seguros. Eso lleva mucho tiempo. Mucho tiempo. Por eso ella es muy clara cuando no habla de purga en las fuerzas de seguridad, sino de una transformación permanente, diaria, en donde no hay lugar para la connivencia con el delito, en donde además estamos impulsando una reforma judicial que permita tener a la justicia mucho más cerca de la víctima, mucho más cerca del vecino, y que pueda complementar ese compromiso que tienen las fuerzas de seguridad y la gestión de María Eugenia en la lucha contra las mafias. Porque si la justicia va a una velocidad distinta, el delincuente termina preso, pero termina liberado rápidamente. Y nosotros tenemos la convicción de que a la inseguridad y todo lo que eso genera ligado al flagelo del narcotráfico, la tenemos que combatir con un fuerte compromiso de una justicia distinta que entienda que tenemos que dar una batalla final. Ahora, ¿qué se puede cambiar de provincia teniendo en cuenta que lo que es la legislación, la ley fundamentalmente que se rige en la provincia de Buenos Aires y en todo el país es el código penal y eso se instaura y se debate a nivel nacional? ¿Qué sí se puede hacer desde la provincia cuando en realidad la ley le da a los jueces determinada potestad para decir, bueno, este delito es para que quede detenido, este no? Hay una laxitud en algunas leyes del código penal que a los jueces le permite, digamos, no están cometiendo nada que sea ilegal. Pero insisto, ¿qué se puede hacer desde provincia teniendo en cuenta esto? Mucho, mucho porque lo primero que nosotros planteamos es un trabajo articulado con el gobierno nacional y en ese sentido, si hay algo que no hay dudas en cada vecino que habita la provincia, es que tanto el presidente Mauricio Macri como la gobernadora trabajan en el marco del mismo equipo, ahí está la ministra Bullrich, el ministro Ritondo, en ese sentido, más allá de los debates acerca de dónde debiera estar el problema del narcotráfico y el narcomenudeo, si en la justicia federal o en la justicia provincial, el compromiso de poner a las fuerzas de seguridad en el sentido de combatir el narcotráfico, termina generando muy buenos resultados en la provincia. Ahora, insisto, no le podemos mentir a la gente, no lo vamos a resolver de un día para otro, el dato positivo, y creo que todo el mundo lo percibe, es que este gobierno está decididamente en contra, y a partir de ahí, aquellos que están inmersos dentro del narcotráfico, saben que tienen un enorme problema en la provincia de Buenos Aires, a partir de ese compromiso que tiene María Eugenia como gobernadora, para erradicarlo de toda la provincia. Manuel, ¿cómo se está trabajando para salir del momento este en que nos encontramos que no es el mejor de todos? Estamos hablando de aumento de tarifas, de precios, de cómo se dispara el dólar. Primero, con una enorme sinceridad, que muchas veces es atípica en la política, porque decimos la verdad y eso significa que pagamos un costo político. Y en eso yo soy un admirador, un profundo admirador del presidente Macri, porque ha planteado la verdad, porque le ha puesto el cuerpo a las decisiones difíciles, y porque ha mostrado la decisión y la reacción para generar la mayor estabilidad posible en el medio de una turbulencia internacional. Y después, abriendo un debate sincero, la Argentina no puede seguir gastando más de lo que recauda, no puede seguir con el déficit fiscal que le provoca la problemática que la gente vive a diario, más inflación, endeudamiento, y la necesidad de tener que sincerar el cuadro tarifario que durante años estuvo congelado. Por eso, a partir de decir la verdad, eso significa que la gente hace un esfuerzo enorme, que por momentos la gente se enoja y somos conscientes de eso, y por eso queremos estar cerca de ese vecino para poner la cara y ponerle el pecho a la realidad, pero en la convicción absoluta que este es el camino correcto, que tiene turbulencias de por medio, pero que nos va a llevar a un lugar en el que la Argentina todavía nunca estuvo porque viene de décadas de frustración. Y el lugar al que queremos ir es el lugar que nos permita crecimiento sostenido, generación de empleo, generación de empleo de calidad, que es lo que nos va a sacar de la pobreza, y finalmente poder reducir esa obsesión que tiene el presidente Macri, que es el de la pobreza. La Argentina tiene 30% de pobreza, hemos podido bajarla al 25% y la obsesión es que eso no vuelva a crecer. ¿Dónde se recorta, Manuel, para gastar menos de lo que se recauda? Bajando el gasto público, definitivamente. Pensemos un dato, durante los 12 años del kirchnerismo, y es un dato objetivo la realidad, no quiero hacer análisis interpretativo, creció entre 3 y 15 puntos del gasto público, y creció entre 6 y 7 puntos la presión fiscal. Argentina, además de tener déficit fiscal, es un país récord en términos de lo que le cobra impuestos a sus ciudadanos. Bueno, nosotros bajamos 2 puntos la presión fiscal en los últimos 2 años y medio, y hemos bajado 4 puntos del gasto público. Tenemos que seguir con ese compromiso de seguir bajando el gasto público, y después dando señales muy contundentes de parte de la política. Austeridad, recorte del gasto político, lo hemos hecho en la legislatura, lo ha hecho María Eugenia en la provincia, y seguramente lo vamos a seguir haciendo en este nuevo contexto, en donde definitivamente vamos a tener que acelerar los tiempos de llevar a la Argentina a un punto de convergencia fiscal, para que la gente no tenga que hacer tanto esfuerzo. Manuel, gracias por tu presencia aquí en el ECO Multimedios, en la radio del canal del ECO, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes por la amabilidad de siempre. A la gente del municipio, ya va para allá, tranquilos. Les queda cruzar la plaza nada más. Una cuadrita y media nada más, llega rápido. Manuel Mosca, presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, hombre muy joven, 35 años nada más, charlando aquí en el desayuno de Tandil Despierta.